Hey, paquetera, di lo que te dé la gana Vete y pregona por ahí Que yo acabé Vete y pregona por ahí Que yo acabé Que a mi lado fue tu vida Peor que el vinagre con piel Que a mi lado Tu viviste una mentira Que conmigo Se perdió tu corazón El que te preste atención Te dirá Cuenta la historia a tu manera Vete y pregona por ahí Mentira, mulata Las cosas no fueron así Ven, murmura lo que quieras Que todo llegó a su fin Mentira, mulata Las cosas no fueron así Pero que vete y anuncia por la calle Que tú no fuiste feliz Mentira, mulata Mentira, mulata Las cosas no fueron así Oye, la gente que me conoce Oye, la gente que me conoce sabe que yo no soy así ¡Embutera! ¡Embutera! Música 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 Aquí te deja esta rumba, embutera Dilo que quieras Dilo ya Vete y pego la moraí Habla que más tú puedes decir Vete y pego la moraí De todo lo que pasó échame la culpa a mí Vete y pego la moraí Si te lo daba todo por amor Vete y pego la moraí Cada cual tiene su historia Y yo tengo mi versión Que todo aquel que me conoce bien Lo va a decir Vete y pego la moraí Que la cosa no fue así